Hay gente que dice que los aeropuertos son lugares de tránsito y que no son más que eso, pero no es así. En un aeropuerto bastante lejos de casa me encuentro con una figura del deporte argentino, el colo maestromarino, que es, diría yo, la persona encargada de desmistificar eso de que los colos no son más buenos para el deporte. Acá tiene uno que es bueno, ¿ven? Que dice por lo menos que no son rápidos, ¿viste que no hay colos más rápidos? Hay dos cosas, no somos, avidiosos para el fútbol y rápido, hay que buscar mucho para encontrar a un avidioso. No, el chileno que era rápido, que va a ser más rápido del mundo era blanco, así que... Claro, por eso, porque hay contados. Estoy acá en escala para llegar a Costa Rica, voy a correr el día domingo 10. Estamos en Panamá, la haremos. Así que ahora, esperando que salga el bulo para Costa Rica, para correr una media maratón el día 10. Ya puesta a punto final, como para Río, que están faltando un poquito más de un mes, ¿no? Porque la maratón es... El 21. El 21, ya el final de los juegos. Sí, estamos en una etapa de carga y la verdad que no son las mejores condiciones en las que voy a correr, pero ahora, pero bueno, la tomamos como una carrera que íbamos a tener previo. Este año competimos muy poco, cuando llegó la invitación nos gustó y bueno, lo aceptamos y acá estamos. Este año se cumple un sueño para vos, que quedó trunco en los juegos anteriores. ¿Me acuerdas a esa imagen del entrenador, de Leo Malgorz, con un hotel en la pista de Senalta, no? Sí, en Senalta. Que se te escapó por ahí por segundos y este año se cumple ese sueño del anillo olímpico, ¿no? De tener ahí el... Sí. Ahora, el tema es, ¿qué viene después? Porque una vez que uno cumple un objetivo, un sueño, tiene que trazarse otro objetivo. ¿Ya pensaste en eso? Sí, seguramente, tenemos mucho más por delante. No tuve la suerte de ir a un campeonato mundial, si bien el año pasado podría haber ido, porque estaba clasificado, por la cercanía con los Juegos Panamericanos no fui, entonces nunca fui un campeonato mundial de mayores, así que el año que viene vamos a tener campeonato mundial y bueno, después intentar dentro de cuatro años poder repetir lo que logramos en esta oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos. ¿Otro ciclo olímpico? Sí, vamos a ver si las piernas me responden y... Te vas a estar ya con treinta y ocho, ¿la edad te da? Sí, la edad me da, pero bueno, pero también hay que tener en cuenta que los chicos más jóvenes que vienen atrás míos van a buscar su lugar y no va a ser nada fácil. No empecé de chico, ¿no? Yo empecé a los doce años, de muy chico, de un juego, me gustó mucho el deporte, me trajo mucho y de a poco me... nada, le fui dedicando más tiempo, más tiempo, hasta que me doy cuenta que en un momento me he dedicado casi todo el día, entonces ahí fue cuando... cuando bueno, empezó a dar un apoyo y bueno... pero dedicarme cien por ciento a esto creo que... que nada, después de... de haber intentado la marca madurojuegosa y fue cuando... cuando el tema del maratón me di cuenta que necesitaba... sobre todo los tiempos del descanso, que... que era lo que... lo que más me faltaba... para poder afrontar los maratones, ¿no? Claro. Y bueno, con lo de lenares y los buenos resultados, se fue dando. ¿Ya tenías pensado, antes de ese momento, que ibas a dar en algún momento el salto al maratón? Y todo aquel atleta que hace medio fondo y fondo sabe que a la larga va a terminar corriendo maratón. Como una progresión que te lleva a eso. Te lleva a eso, a medida que van pasando los años las pruebas cada vez más cortas son más difíciles de hacer. Te pones cada vez menos picante y más resistente. Es que... sí, es que la base del entrenamiento te va llevando a eso. A tener una buena base te va ayudando a poder afrontar las carreras cada vez más largas. Y la velocidad es lo que primero se pierde, entonces... obviamente creo que todos en el fondo saben que van a... no sé si terminar dedicándose a correr maratón, pero sí en algún momento correr maratón. ¿Crees que viste ese paso en el momento justo o... viendo un poco para atrás hubieses preferido hacerlo en otro momento, antes, quizás? No, no, no. No, yo creo que lo di en el momento justo porque creí que... lo di en el momento en el que yo creí que estaba capacitado para afrontar el maratón. Los entrenamientos y todo lo que se viene con esto. No me decís, si hubiera entrenado para Londres a ser la marca para los Juegos. Y digo, no sé si lo hubiera logrado porque... Hay que hacer una maduración, ¿no? A Londres fue medio lugar sola que ya venía a haber corrido muchas medias maratones, muchas más carreras que yo de 10 kilómetros. Tenía, estaba más capacitado que yo de ahí. La maratón te cambió, te cambió un montón tu panorama como corredor, no como persona, ¿no? Y también no solamente como un tema deportivo, te cambiaron un montón de cosas. Sí, sí, me cambió mucho, me cambió mucho, me cambió sacando la parte, ¿no? De los entrenamientos y todo eso. Claro, me refiero a eso, a todo lo que está alrededor de... Sí, creo que lo externo, más que nada, ¿no? El acompañamiento de la gente, el reconocimiento de la gente, que eso, eso sí cambió muchísimo. Antes era un buen corredor de pista, tenía muy buenos resultados, pero... Pero lo festejaba... Pero quedaba ahí. Claro, mi familia, yo y mis amigos, los más conocidos. Ahora, cada buen resultado lo festejo mucho. Se da esta etapa de Revista Gente. Sí, vamos a hacer la etapa de Revista Gente que no es poco. Qué gato, bueno. Bueno. Sin hacer ningún... Está bien. Bueno, así que, bueno, nada. Gracias por este tiempo y éxitos en lo que viene. Sé que esto de Costa Rica es más light, ¿no? Más tranquilo. Sí, sí, sí. Cuando decimos éxito en lo que viene, estamos hablando de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí, de lo que tenemos ahí. Ahí vamos. Que se dé un buen resultado y una buena carrera y una experiencia para vos, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias por el tiempo. Nos vemos. Gracias.